Haití ha decaído mucho desde el asesinato del presidente Jovnel, pues como todo el mundo ya se ha enterado en las noticias, pues hay unas gangas que han tomado mucho poder en las calles. No voy a decir que mi país no tiene gobierno, sí tiene gobierno aunque no tengamos el presidente, la forma en la que se estructura el gobierno haitiano teniendo un primer ministro, aunque haya hecho su renuncia hasta que no se retire, sigue siendo el gobernante del país. Yo entiendo que la situación de mi país es extremadamente triste, yo todas las noches oro por mi país, veo las noticias y obviamente que me cambia el día, porque todos los días hay una noticia más horrenda que la anterior. Es muy fuerte la situación y pedirle a una sola persona que te dé la solución probablemente sea imposible, pero yo tengo fe y yo sé que sí hay solución, lo que tenemos todos es que unir cabezas, todos los haitianos me refiero en particular, tanto los que estamos en el extranjero como los que quedan en Haití, para ver cómo podemos ayudar a sacar el país hacia adelante, porque al final es nuestro y es el único país que tenemos. Y si bien está en 20.000 problemas, pero es nuestra tierra y la amamos y yo sé que vamos a salir adelante porque los haitianos somos resilientes.